A ella no le gusta reggaeton, a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la gato es lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, ponte ready, te toca lo tuyo yo pa' voy Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llama, seguro que voy, ponte ready, te toca lo tuyo yo pa' voy Y busqueme pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Acércate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y busqueme pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y busqueme pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien You know, the boy's looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes Que se falta un masaje, first class Primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Se nos sale a la vez salvaje Vuelve mami, recoge tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaja Sin demora, quitarte el traje Que a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazco equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Acércate pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Y buscame pa' que la pasen Pa' que la, pa' que la pasen Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llama Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy, si me llamas, seguro que voy, ponte ready, ya que tocan lo tuyo pa' hoy. Ey, la maravilla, arcángel, el fenómeno musical, simplemente te dedique esta canción para que tú, directamente desde mi factoría del flow, flow factory, la compañía. Oh no, tiny, otra amenaza en la música, ingeniero, mali, siempre con la calidad, hi, George, ya, 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 ya. Ella sabe cuando te dobre, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.